Más conocido como papá Toño, el señor Antonio Restrepo dedicó su vida a educar sus hijos y nietos, inculcando valores de trabajo y respeto. Aparte de dedicar parte de su tiempo a la carnicería y a los animales, también consentía a sus siete hijas a quienes les llama sus niñas. Desde pequeñito nos crió con mucho amor, con mucha dedicación. Y como fuimos siete mujeres y dos hombres, nos consentía mucho a las mujeres, mucho nos cuidó. Él nunca nos llegó a castigar, a dar castigos físicos y siempre nos trata de niñas. Por él fuera en la casa tenía que estar rodeada toda de chiqueros porque amaba las bestias, el ganado y los cerdos. Y toda la vida fue carnicero. Desde sus corazones cada uno de sus seres más cercanos tiene gratos recuerdos, experiencias y alegrías, las que no cambian por nada. Estas enseñanzas son muchas, muchas, de ser generoso, buena gente, buen padre, buen abuelo. Nos dio siempre el ejemplo de ser unas buenas personas, de honrader, de sencillez, de humildad, de honestidad. Esa gratitud y generosidad que identifica a papá Toño, de la cual el resultado a cambio es el amor y el respeto de todos quienes lo rodean. Estaba pendiente de él, siempre, que el cumpleaños del papá, no se les olvide, el día del padre, para ahorrado, para el cumpleaños del padre y detallista con él para una cosa y la otra. Y él es muy generoso, mucho, mucho. Costalaba su bulto de carbón para el asilo y para el hospital y para la cárcel. Era muy generoso, muy querido. Y con sus hermanas, tres de las tías quedaron vidas muy temprano. Y él le ayudó a educar a las niñas. Recuerdos que al pasar de los años se guardan de la mejor manera y se ven como si el tiempo no pasara. Y la razón es muy sencilla. Aún cuentan con la bendición de Dios y la carmelita, como papá Toño le llama a la Virgen del Carmen, ya que nació el 16 de julio, día en el que se conmemora esta celebración de la Iglesia Católica. Y a quien agradece su familia el tiempo compartido con papá Toño, un ejemplo de ser humano. Y tiene historia sin tiempo. Y en el que se conmemora esta celebración. Y en el que se conmemora esta celebración de Dios y la carácel. Y a quien agradece su familia el tiempo no pasara esta celebración. Y en el que se conmemora esta celebración. Gracias.